Hola, aquí de nuevo Bueno, ahora les enseño Mi celular de Hello Kitty Ya tengo más de un año con él, pero Pues hasta apenas se me ocurrió hacer uno Como siempre te voy a la voz Ya nunca lo saco Así es Es cada celular Aquí vamos a buscar el menú Aquí por ejemplo Es del media Ahí vamos a ver las fotos Los videos Aquí por ejemplo no hay los videos Ahí es de Hello Kitty Ahí hay varios Los videos de Hello Kitty Como este Voy a ponerlo En play Y ahí se ve Yo no lo digo muy bien Bueno, ese es el video Bueno, vamos hacia atrás Y luego voy a poner aquí El menú De nuevo Se me pierdo Ahí tengo primero el audio player El audio player Audio player Y ahí pongo la música Y ahí pongo la música Que yo quiero En el audio player Con el audio player Y ahí pongo la música Que yo no se mira En la música Es el audio player Y aquí está letrado Y ahí pongo la música Y ahí pongo la música Y ahí pongo la música ¡Suscríbete!